¿Quiénes son los 6 argentinos más ricos? La revista Forbes publicó su informe anual de multimillonarios, con la actualización en el valor de las fortunas, 2.640 empresarios y clanes familiares que alcanzan activos por más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Si bien a nivel global la lista la encabezan Bernard Arnault, Elon Musk y Jeff Bezos, hay seis argentinos que figuran en ella. Marcos Galperin, el CEO y cofundador de Mercado Libre, continúa siendo el argentino más rico con una fortuna estimada en 4.900 millones de dólares. Le sigue Gregorio Pérez Compán, cuya fortuna se estima en los 2.900 millones de dólares obtenidos por su distribución de negocios en alimentos, telecomunicaciones y energía. Luego figura el titular del grupo Techin, Paolo Roca, con una riqueza que está estimada en 2.700 millones de dólares. A la misma altura está su hermano, Gian Felice Roca, con la misma suma, teniendo en cuenta que derivan de la misma empresa. Si ambos unieran su riqueza alcanzarían el primer puesto. Eduardo Eurnequian, el presidente de la Corporación América, es el empresario que sigue, estimando sus tenencias en 1.900 millones de dólares. Finalmente, cerrando la lista, figura Alejandro Bulgeroni, con un patrimonio de 1.800 millones de dólares. El empresario es titular de Bridas y comanda Pan American Energy Group, la petrolera privada más grande del país. Estos son algunos de los datos curiosos que encabezan la lista de los más ricos del mundo, según la revista Forbes. Te agradecemos por darle like, compartir este contenido y suscribirte. No te pierdas nada de toda nuestra información en Red Informativa.